Hola, yo soy Dio Moreno, me encanta caminar por las calles, escuchando música, me imagino que estoy en un desfile y es pierna, 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 cuerpo, cuerpo y pasa que cuando ando con mi novio pues lamentablemente lo dejo atrás porque me voy en mi onda con mi música y camino, me encanta, me encanta de verdad desfilar, me encanta la pasarela, me encanta que me vean y me encanta cruzar.